¡Hola, hola! La contra, la contra, la contra, la contra, la contra La cura Para el amado mío ¿Cómo? Tabaco y rojo Mix, mix, tabaco y rojo ¿Cómo lo baila la gente independiente con la mano? ¡Sorrería! Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, pero tabaco Y da esa bala a la compadre Que se va a matar esa amargura Es amargura, es amargura ¡Tabaco y rojo! Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Porque todos Ya llevamos Una cruz ¡Va la señora Juanita Pérez! ¡Diala! ¡Qué rico! ¡Va la baila! El monedio con gran torbellino Vuelve polvoriento todos los caminos por donde voy Se envuelve con nube y a viento Y a veces yo pienso Y ando por el mundo sin saber ¿Quién soy? Y mis ojos se llenan de angustia Buscando con ansias la forma de ver En mi camino siempre se presentan los remolinos Y no sé por qué Remolinos Se echen mi vida Y no sé qué quieres conmigo Y se cruzan por mi camino Mirando yo a la deriva Y me truquen cada camino Por donde pienso pasar Porque maldito remolinos Con todo dice coro fuerte Remolinos Porque me enreda Remolinos Ay no de mi lleno Remolinos Porque me impide Si yo quiero mis caminos libres Remolinos Porque me enreda Remolinos Ay no de mi lleno Remolinos Porque me impide Si yo quiero mis caminos libres ¡Diala! ¡El remolino te trajo aquí esta tarde! ¡La chica de ¡Al más bella! ¡Mil vergüenza! ¡Ey! ¡Para el mundo! ¡Espectáculo de exportación! ¡Claro que sí, cachito! ¡Diga el burqueque! ¡Un poquito de retorno, por favor! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha ni calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le das a bala Y tiene el tiempo cortao Y se va por la mañana Con su pesito apurado A verse con su potranca Que lo tienen mal basado El fondo da tiempo, el tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder De la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Hey! ¡Rica! ¡Es así! ¡Pasa la vida! ¿Cómo dice? Cuando el amor llega así Llega así De esa manera ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Y quién se sabe esta canción? Quiero escucharlo cantar ¡Sí! Déjenme vivir mi vida Yo no soy mala con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy mala con nadie Si soy muy borracha Si soy bien bandida Si soy bandolera Si soy bien perdida Yo no soy un mundo Soy una vagabunda Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le temo Soy una alba bella Con todos me llevo Yo bajo mi mundo Soy una vagabunda Como no baila la linda Gente de independencia Con la mano como en el ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ya! ¡Voy a Nilberguara!